Música Efectivamente, hoy estamos de enhorabuena, estamos contentos porque llega la victoria pues una micro guagua que llevamos ya un cierto tiempo esperando después de todo el proceso, el largo proceso de contratación pues ya es una realidad, ya lo tenemos en lo que es la cochera municipal una micro guagua de 17 plazas que como bien usted decía será para el uso y disfrute en primer lugar de las personas dependientes de los centros sociales que tenemos en el municipio tanto el centro ocupacional como el centro de mayores y después el objetivo de ir extendiéndolo a la medida de lo posible pues en todos los entornos del municipio estamos dentro de ese plan sostenible que estamos llevando a cabo de movilidad urbana pues se nos plantea una de las realidades es que todo el transporte individual pase a ser un transporte más colectivo sabemos los inconvenientes que tenemos en el municipio de calles estrechas que a veces dificulta incluso la orografía con los pendientes es considerable hemos adquirido un vehículo con una potencia y un motor considerable para cumplir estos requisitos y esperemos que a largo plazo pues se pueda cumplir esas realidades de trasladar sobre todo a las personas mayores al centro del municipio para las actividades propias, las actividades administrativas y también de ocio que se desarrollan en el club de la tercera edad sabemos que actualmente pues el COVID nos impide estos encuentros pero bueno, son pequeños pasos que vamos dando sobre todo también para los colectivos del centro ocupacional como decíamos y de mayores que ahora tengan sus visitas a otros lugares pues en lugar de hacer las contrataciones propias pues ya tenemos un vehículo municipal que cumplirá con todos estos requisitos bueno, en principio es una financiación casi de manera completa por parte del cabildo insular de Tenerife hay una pequeña aportación municipal fruto de las gestiones realizadas en este último tiempo y es sobre todo lo que queremos con este punto que iniciamos con la adquisición de esta micro guagua es empezar a renovar la flota de vehículos municipales hace una década que no se compraba un vehículo nuevo por parte del Ayuntamiento de la Victoria hemos empezado con este micro guagua con un importe que ha rondado los 80.000 euros y a partir de ahí queremos empezar a establecer también pues la apuesta decidida por los vehículos eléctricos y los puntos de recarga en el municipio hemos presentado una subvención que está pendiente de resolución donde el objetivo es, como bien decía pues eso, cambiar la flota y renovándola tenemos vehículos de ya algunos años que nos suponen unos costes desde el punto de vista mecánico de repuestos, etcétera, etcétera y si podemos conseguir ir implantando las nuevas tecnologías apostando por las energías limpias como somos el municipio de Victoria queremos una victoria verde y una victoria sostenible si lo conseguimos con esos vehículos eléctricos que vengan próximamente, será una realidad junto a esta me gustaría resaltar que ya también en los próximos meses vendrá otro vehículo de nueve plazas también en este caso para el centro de mayores para el transporte de nuestros mayores al centro y que también ha sido objeto de subvención está pendiente ahora mismo de entregarse al municipio y en los próximos meses será también otra realidad en ese objetivo de ir cambiando poco a poco la flota automovilística nos hemos centrado después de lo que estamos padeciendo de esta pandemia, sobre todo en las personas y en toda su realidad y dentro de esa realidad está también el facilitarle que puedan acceder a los servicios municipales con esta adquisición, con este micro guagua lo que conseguimos es eso facilitar la vida a nuestro mayor y a nuestra persona dependiente a la hora de acceder a esos servicios la victoria no para había un antiguo eslogan que era un pueblo en marcha y ese pueblo en marcha lo queremos llevar a cabo es cierto que la economía actualmente no permitirá todos aquellos grandes proyectos que teníamos previstos porque la realidad es la que es hemos visto reducidos considerablemente los ingresos de otras administraciones estamos elaborando el presupuesto 2021 y hemos tenido que recortar de manera considerable pero aún así pues haciendo pequeñas actuaciones que son las demandas siempre de los vecinos y vecinas y que siempre pensando en el bienestar de nuestro pueblo para eso estamos para conseguir ir avanzando en este pueblo conseguir una nueva victoria y poco a poco seguramente lo conseguiremos y y Gracias por ver el video.